Cuando era niña, con frecuencia íbamos a visitar a mis abuelos que vivían en Tanganguato, guerrero. Salíamos en la madrugada y llegábamos en la noche. Por el camino, mi mamá nos contaba las historias del hermano conejo, del brillo y el coyote, del zorrillo con la pestosa. Pero el cuento que más me gustaba era el del pollito. El pollito estaba parado en medio del corral cuando vino una tolvanera que agitó las hojas de plátano y aventaron al pollito. El pollito fue a ver a su mamá. Mamá, mamá, el cielo se va a caer. ¿Quién te lo dijo, pollito? Yo lo vi con mis propios ojitos. Vamos a ver al gallo. Gallo, gallo, el cielo se va a caer. ¿Quién te lo dijo, gallina? ¿Me lo dijo pollito? ¿Quién te lo dijo, pollito? Yo lo vi con mis propios ojitos. Vamos a ver al perro. Perro, perro, el cielo se va a caer. ¿Quién te lo dijo, gallo? Me lo dijo, gallina. ¿Quién te lo dijo, gallina? Me lo dijo, pollito. ¿Quién te lo dijo, pollito? ¿Quién te lo dijo, pollito? Yo lo vi con mis propios ojitos. Fueron a ver al coyote. ¡Coyote, coyote, el cielo se va a caer! ¿Quién te lo dijo, perro? Me lo dijo, el gallo. ¿Quién te lo dijo, gallo? Me lo dijo, la gallina. ¿Quién te lo dijo, gallina? Me lo dijo, el pollito. ¿Quién te lo dijo, pollito? Yo lo vi con mis propios ojitos. ¡Ah! Pues fueron a ver al jaguar. ¡Jaguar, jaguar! ¡El cielo se va a caer! ¿Quién te lo dijo, coyote? Me lo dijo, el perro. ¿Quién te lo dijo, perro? Me lo dijo, el gallo. ¿Quién te lo dijo, gallo? Me lo dijo, la gallina. ¿Quién te lo dijo, gallina? Me lo dijo, el pollito. ¿Quién te lo dijo, pollito? Yo lo vi con mis propios ojitos. ¡Ah! Pues vamos a tener que ir a ver al hombre, a ese hombre terrible. Y ahí van. ¡Hombre, hombre! ¡El cielo se va a caer! Y aquel hombre, que usaba una retrocarga, un rifle, un machete, sombrero, botas y que era sumamente bravo, ondro, preguntó. ¿Quién te lo dijo, jaguar? Me lo dijo, coyote. ¿Quién te lo dijo, coyote? Me lo dijo, perro. ¿Quién te lo dijo, perro? Me lo dijo, gallo. ¿Quién te lo dijo, gallo? Me lo dijo, la gallina. ¿Quién te lo dijo, gallina? Me lo dijo, pollito. ¿Quién te lo dijo, pollito? Yo lo vi con mis propios ojitos. Y el hombre aventó por allá del machete, retrocarga el rifle, se le cayó el sombrero y fue a ver. A su mamá. Mamá, mamá, el cielo se va a caer. ¿Quién te lo dijo, hombre? Me lo dijo, jaguar. ¿Quién te lo dijo, jaguar? Me lo dijo. Coyote. ¿Quién te lo dijo, coyote? Me lo dijo, perro. ¿Quién te lo dijo, perro? Me lo dijo, gallo. ¿Quién te lo dijo, gallo? Me lo dijo, la gallina. ¿Quién te lo dijo, gallina? Me lo dijo, pollito. ¿Quién te lo dijo, pollito? Yo lo vi con mis propios ojitos. Entonces, la mamá agarró a pollito de la lita y le dijo, vamos a ver dónde se está cayendo el cielo. Cuando vieron que eran las grandes hojas de plátano, la mamá se rió. El muchacho se rió, los animales se rieron y desde entonces, cuando hay un problema grande, grande, que sentimos que el cielo se va a caer. Primero hay que ir a ver a nuestra mamá. Este es el cuento que me contaba mi mamá, del cielo se va a caer. Soy Teresa Figueroa y estoy muy contenta de estar con ustedes. Esta historia que les voy a contar es muy, muy antigua. Tan antigua que cuando esto ocurrió, no existía la noche. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que no existiera la noche? Muy sencillo, amigos. 12 horas alumbraba el sol, igual que lo hace hoy en día, pero las otras 12 horas, quien alumbraba era la luna. Solo que la luna tiene una luz tan fuerte y tan brillante como la del propio sol. Y esto era un problema. Era un problema porque, bueno, ustedes saben que hay cosas que salen más ricas a media luz, como robarse las palomitas en el cine, por ejemplo. Bueno, el caso es que un día llegó a un pueblito de allá de Oaxaca una muchacha. Una muchacha que nada más con verla se notaba que no era de por allí. Porque aquella muchacha era blanca, 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 como un vaso de leche. Y tenía una larga cabellera negra que le llegaba hasta la cintura. Aquella muchacha llegó al pueblo preguntando por Doña Panchita. Y claro, todo mundo conoce a Doña Panchita. Porque Doña Panchita era la más famosa tejedora de jorongos de todo Oaxaca. ¿Usted sabe lo que es un jorongo? No lo saben. Muy fácil, queridos amigos. Un jorongo es una prenda como esta que traigo puesta. Es una especie de cobija que tiene un agujero en medio, por ahí metes la cabeza. Y entonces la cobija queda colgando por delante y por detrás. Bueno, pues le dieron la referencia. Y la muchacha caminó y caminó y caminó hasta que llegó a la casa de Doña Panchita. Cuando llegó allí, tocó la puerta, toc, toc, y salió una viejita. Una viejita con la cara arrugada, arrugada como una pasita. Y con unas trenzas grises que le colgaban sobre el pecho. Y tenía unos ojos luminosos. Y una sonrisa muy linda. Casi, casi tan linda como la de un niño. Aquella señora la miró de arriba abajo y le dijo. ¿Qué pasó, criatura? ¿En qué te puedo ayudar? Ay, Doña Panchita. Me da mucha pena, pero mire. Es que quiero aprender a tejerme un jorongo de esos tan bonitos que usted hace. Faltaba más, faltaba menos, criatura. Ven, pásale. Ahorita te explico. La sentó. Le puso el telar de cintura. Y le explicó cómo tenía que colocar la lana. Y cómo después la tenía que ir ensartando. La tenía que ir ensartando. Y después cómo la tenía que apretar con un machete de madera. La muchacha era muy lista. Así que le agarró la onda luego, luego. Y escogió la lana más negra que encontró. Y empezó a ensartarla. Y empezó a apretarla. Y ahí ya estaba. Tejiendo y tejiendo. Pero... Si Doña Panchita era buena para tejer. Era más buena para platicar. Uy, condenada viejita. Le repapaloteaba la boca. Y empezó a contar un montón de historias. Que si los duendes. Que si los chaneques. Que si los nahuales. Que si las bolas de fuego. Que... Bueno, un montón de historias. Y claro. Aquella muchacha se entretuvo. Tejía un ratito. Y luego se estaba... Un ratote... Escuchando las historias de Doña Panchita. Y así. Escuchando historias. Se le fue toda la tarde. Hasta que llegó un momento. En que la muchacha se asomó por la ventana. Y vio que el sol estaba empezando a ocultarse. Y entonces le entró un ansia y dijo. Ay, Doña Panchita. Doña Panchita, me tengo que ir. Se me hace tarde. Y empezó a tejer, a tejer, a tejer, a tejer, a tejer, a tejer. A tejer a una velocidad fuera de este mundo. Tejió tan rápido el jorongo. Que lo terminó en menos tiempo. Del que les estoy contando esta historia. Así de rápida fue. Cuando terminó de tejer el jorongo. Lo sacó del telar. Se quitó sus arracadas de plata. Y se las dio a Doña Panchita como pago. Y le dijo. Doña Panchita, muchas gracias. Nos vemos otro día. Ay, criatura. ¿A poco te vas a ir ya? Pero sí. No tardé en pasar el del pan. Y ahorita voy a poner a calentar un poquito de chocolate. Doña Panchita. No, entiéndame. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Se me hace tarde. Nos vemos, Doña Panchita. Y entonces aquella muchacha salió corriendo de la casa de Doña Panchita. Siguió corriendo, corriendo, corriendo. Salió del pueblo. Siguió corriendo, corriendo, corriendo. Llegó al monte. Y corriendo, corriendo. Subió a lo alto de la montaña. Cuando llegó arriba, a lo más alto de la montaña, fue justo en el instante en que del otro lado, en el horizonte, el sol estaba terminando de ocultarse. Y entonces aquella muchacha se quitó el vestido y de su cuerpo empezó a salir un gran resplandor. Una luz que fue iluminando todo el cielo. Porque aquella muchacha no era otra más que la luna. Y la luna fue subiendo, 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 subiendo a lo más alto del cielo. Y cuando llegó allí, tomó su jorongo, lo extendió sobre el firmamento y cuentan los abuelos que en ese momento se hizo la noche. Y también cuentan los abuelos que esos puntitos de luz que vemos ahí arriba del cielo y que les llamamos estrellas, no son ningunas estrellas. Son agujeros, agujeros que la luna dejó en su jorongo por tejerlo con tanta prisa. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Te voy a contar la historia de dos pueblos. Dos pueblos que tenían ríos caudalosos, los cuales poco a poco se iban secando. Así, que en un diálogo se pusieron a investigar qué era lo que estaba ocurriendo. Ella fue a investigar a su pueblo, preguntó, y nadie sabía. Pero en algo coincidían ambos pueblos. Creían que eran unos dragones, los cuales con su fuego estaban secando los ríos. Así que fueron a investigar, y el perro les dijo, pero el nombre de los dragones no son. Si los dragones son mis amigos, ellos nunca harían eso. Una niña se ofreció para subir hasta las nubes y preguntarles por qué no bajaban el agua. Pero las nubes estaban tan altas que la niña se cayó. Un señor de un circo que era muy fuerte se ofreció para llegar hasta las nubes. Ellas sabrían por qué el agua no bajaba. Aunque le dio mucho trabajo y mucho esfuerzo, pudo llegar y las nubes le dijeron, pero por favor, si las plantas son las que bajan el agua y las plantas salen de las semillas. Un jinete se ofreció para irle a preguntar a las plantas si les daba las semillas. ¿Me da usted semilla? ¿Me da semilla? Y las plantas tiraron semillas por doquier para que el agua bajara. Cuando tuvieron las semillas, tuvieron la brillante idea de mandar a las semillas por una cuerdita para que bajaran el agua de las nubes. Pero esto no funcionó. Así que tuvieron que preguntar otra cosa. Y entonces fueron con doña Chonita porque les dijeron que el espíritu de las semillas podían ir y entonces el perro fue investigado donde está el espíritu de las semillas y así llegaron, con el espíritu de las semillas que un pueblo sabía en dónde lo habían visto. El espíritu de las semillas no hablaba con cualquiera, pero les dio audiencia. Oiga, ¿podría decirnos cómo bajar el agua con las semillas? Oiga, ¿podría decirnos? No, 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 no. Oiga, ¿podría decirnos? No, 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 no. El espíritu siempre les decía que no. Lo que pasaba es que ellos no sabían que el espíritu se manipulaba con dos dedos y parecía que decía que no, pero en realidad decía que sí porque la cabecita no podía moverla para decir que sí. Así cuando él los vio, les dijo, sí, les doy el agua. Pero como ya sabían esto, porque ellos antes no lo sabían, entonces, bueno, supieron que había que sembrar la semilla, regarla con la poca agua que les quedaba y de esta manera brotaría la planta y la planta traería el agua. Le dieron las gracias al espíritu. El espíritu les dijo que sí, aunque parecía que les decía que no. Y se fueron a sus pueblos. Gracias, espíritu. Y fueron a investigar quién sabía sembrar. Los campesinos sabían. Así que los campesinos se encargaron de platicarles y de enseñarles a los que no sabían. Sembraron las semillas, las regaron con la poquita agua que les quedaba, crecieron las plantas y así el agua bajó. No sé ustedes, pero a mí me pasa que cuando voy por la carretera o veo algún paisaje, veo que algunas montañas, colinas y cerros tienen formas muy peculiares. De verdad, algunas hasta se puede ver que tienen rostros humanos. Y siempre me pregunté por qué pasaba eso. Hace un tiempo me contaron que en algunos pueblos se dice que nuestro mundo fue tierra de gigantes. Y esos gigantes eran los seres, las criaturas más buenas del mundo. De verdad, eran bondadosos, amigables, además de muy inteligentes y hábiles. De entre todos esos gigantes, había dos que se distinguían. Eran Tata Marmaya y Mamá Lucía. Eran esposos y vivían en el estado de Nayarit, por un pueblito llamado El Zapotán. Tenían una cueva y siempre bajaban a apoyar a la gente. Tata Marmaya había enseñado todos los secretos de la agricultura a los hombres. Cuando iba de cacería, no dudaba en darles un poco de lo que encontraba. Además, apoyaba con las tareas más pesadas que él hacía, rapidísimo. Y Mamá Lucía, que tenía un corazón precioso y era muy buena en las artes medicinales, No había niño en el pueblo que no hubiera curado sin importar la enfermedad. Además, como le encantaba cocinar, cuando su esposo llegaba con la cacería, con la recolección de frutos o con la pesca, no lo dudaba. Encendía el fogón, ponía su comalote y se ponía ¡Plos, plos, plos, plos! A echar tortillas, pero unas tortillotas del tamaño de una casa. Les echaba los ingredientes y hacía unas quesadillas deliciosas que alcanzaban para darle de comer a todo el pueblo y también a los pueblos vecinos. La gente los quería muchísimo. Hasta que un día les llegó un mensaje donde decía que todos los gigantes del mundo tenían que regresar a su mundo, a su verdadero mundo que estaba más allá de las estrellas. Ellos fueron avisar a la gente del pueblo y todos se pusieron muy tristes. No sabían qué hacer. Después se preocuparon y al último se enojaron. Ya decían cosas como ¡No! Esto ya no nos quieren. Ya han de haber encontrado otro pueblo a quien cuidar o ya se hartaron de nosotros. Al darse cuenta que la gente no entendía y que se les acababa el tiempo ambos gigantes dieron la vuelta y regresaron a su cueva para planear el viaje. Pero en el camino se encontraron con los niños del pueblo que estaban llorando como los querían mucho les dijeron Nos tenemos que ir porque nos llaman en nuestro mundo ya que hay problemas. Pero prometemos regresar y esta vez será para siempre. Cuando vean bajar una estrella con muchos colores seremos nosotros que estamos de vuelta. Mientras eso pasa miren el cielo nocturno y cada vez que ven una estrella fugaz seremos alguno de nosotros que los estamos saludando. Mamá Lucía también habló y yo yo quiero regalarles algo. Debajo de mi cama hay un libro y en ese libro están varios de los secretos del mundo para arreglar los problemas. No me dio tiempo de compartirlo con todos pero ahora ustedes tendrán esa tarea. ¿Me van a apoyar? Los niños se asintieron y estaban más contentos los niños. Ambos gigantes se fueron a su cueva guardaron sus cosas en unos enormes bolsos y cuando salieron se acordaron que iban a dejar todo lo físico porque ellos eran seres hechos de energía que usaban esos cuerpos para estar en contacto con los humanos. aventaron sus cosas extendieron los brazos y la luz salió de ellos en dirección a las estrellas. Sus cuerpos comenzaron a caer hasta aterrizar en el suelo. Eran tan pesados que la mitad del cuerpo quedó enterrada. La gente al ver que en verdad se habían ido para desquitarse fueron a destruir todo en la cueva. Cuando los niños llegaron se dieron cuenta que también habían quemado el libro por los secretos del mundo. Estaban tristes pero tuvieron que resignarse. Por fortuna sabían que algún día los gigantes iban a regresar y esta vez sería para siempre para dar la alegría al mundo eternamente. Ahí estaba la promesa en las estrellas y en aquellos cuerpos que se quedaron en el suelo que con el tiempo se cubrieron de tierra de piedras de fauna y se convirtieron en lo que ahora son las montañas esperando el regreso de aquellos seres y cuentan cuentan que es por eso que la gente allá en Nayarit siempre está mirando al cielo porque esperan a que los alude algún gigante. Es por eso que las montañas tienen esas formas y es por eso que también allá en Nayarit hay una extraña montaña llamada el Molcajete o el Cerro de Mamá Lucía porque son de las muchísimas cosas que dejaron los gigantes y se han cubierto de tierra. Así es que esta noche esta noche miren al cielo por si algún gigante los saluda. Gobierno de México conmigo 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 Gracias por ver el video